El más peligroso para las mujeres solteras, Vito Muñoz, mi pana. Usted ha tenido un poco de mujeres conocidas aquí, y ellas han tenido la suerte de estar con usted, porque usted ha hecho a todas las hechos famosas. A todas las hechos famosas, ¿qué tiene Vito Muñoz? Que a todas las mujeres que andan con él hace famosas, menos a la última. Bueno, tengo algo que... ¿para qué decirlo? Usted tiene que investigarlo. Pero no solamente en lo sexual, no solamente puede ser lo sexual. No, señor. Solamente es... Sí, pero no es lo sexual. Eso me está diciendo usted. No solamente en lo sexual, porque no solamente uno la puede enamorar a las mujeres en el sexo. Entonces usted tiene algo más que eso. Algo más que eso, que es como la miel. La miel para las abejas. ¿Quiere que le diga qué tema? A ver, digamos. Sé respetar a las mujeres. Sé respetar a las mujeres. Ah, chévere. Eso es lo más importante. Las respeto desde que las conozco. Creo que una mujer se siente bien. Se siente en confianza. Cuando la persona con la que está le demuestra, que la admira, que siente por ella un profundo respeto. Entonces allí la mujer, no es que se entrega, pero por lo menos ya le permite a uno entrar en una conversación con total confianza. No es por la plata. Yo no soy de plata, yo soy de oro. ¿Del oro? Bueno, no es por el oro. Porque soy del oro. Claro, no es por el oro, no es por el oro. Eso le digo. Usted me dice, no es por la plata. Le digo, no, yo soy del oro, de la provincia del oro. Sí, claro, yo sé que usted es el duro de la provincia del oro. ¿Cómo? Usted es una de las personas más famosas y más conocidas de la provincia del oro. Otra cosa es que... Usted si se lanza para alcalde, usted barre. No lo voy a hacer. Primeramente... Usted Machada tiene un extraordinario alcalde y yo vivo acá en Guayaquil. Sí, sí, yo sé, pero la gente allá usted lo quiere mucho. Yo ruedo allá en el oro todo. Entrevistaba muchas personalidades del oro. Hoy día me voy allá. Le deseo lo mejor, que tenga un buen acercamiento con el ingeniero Darío Macas, el alcalde. Que tenga una buena llegada con Clemente Bravo Río Frío, el prefecto. Hoy trabajando juntos por la provincia. Algo que no se daba hace más de 25 años. Que el alcalde de Machales, el prefecto... Eran enemigos. Claro, eran enemigos. Bueno, no tanto enemigos. Pero eran distanciados. Cada uno quería ocupar su espacio. Acá no. Los dos están unidos para hacer del oro lo que merece. Ocupar un sitial y despertar siempre que los poderes del Estado apoyen al oro, confíen en el oro, inviertan en el oro y le den a la provincia lo que merece, dada la cantidad de impuestos que se paga y el aporte al erario nacional. Oye, hablando de... retomando atrás. ¿Qué tiene Vito Muñoz? Que la mujer... Que él es irresistible para las peladas. No sé quién tiene... Déjenme a ti, te beso la tinta. Para ponerme yo aquí. Para ponerme un poquito yo de eso. De eso que tiene Vito Muñoz. Aquí para que también me vean a mí así como oro. Oro. Pero no el oro negro. Pero ese es el petróleo. Este es oro bacán. Oiga, Vito Muñoz. Vito Muñoz. Gracias. Gracias.